Es que te quiero, te quiero y no sé cómo olvidarte, ay cómo olvidarte Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí y contigo maduré Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí y contigo maduré Fuiste la única mujer que a mi vida llegó, con sentimientos buenos y me levantó Del piso donde aquella chica me dejó y diciéndome que la vida no terminó Por eso en este ritmo te vine a cantar, para expresarte amor puro de verdad Sabes que tú eres mi chica especial, la única mujer que a la yo quiero amar Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí y contigo maduré Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí y contigo maduré Es que te quiero Es que te quiero Te quiero Y si no estás Solito aquí yo muero Es que te quiero Te quiero Y si no estás Mira yo para el cielo Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí y contigo maduré Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí y contigo maduré Explícame mi amor Y si para eso Quiero